Estoy nuevamente en el puerto de Hamburgo y mira, este es un barco que está acá en la orilla, se puede decir, del río Elba y fíjate, comparando con ese barquito chiquitito o sea, se ve chiquitito junto a este San Diego pero mira, es enorme y bueno, te quería mostrar un día de sol hermoso es una maravilla ver estos lugares mire el agua este es otro bueno, acá en el puerto de Hamburgo vas a encontrar siempre este le llaman el barco verde siempre va a estar ahí, no se mueve y este es Cap San Diego que bueno, ya en otras oportunidades te he hablado de la historia de este barco de un hombre que hizo, empezó haciendo levadura, imagínate la empezó a exportar y ahora tiene una tremenda empresa de exportaciones y cuando veas esos containers que dicen América Sud rojos, Hambur Sud esos son de... fíjense bueno, ahí está y vamos a ver y vamos a ver